Peter, cuéntanos, ¿de qué se trata el programa de Cultura de Paz? ¿Por qué? ¿Por qué lo estás promoviendo? ¿Qué te traes? Bueno, Cultura de Paz llena un vacío que existía hasta hace poco. La gente hablaba de la paz como ausencia de la guerra o como paz interior. Pero, ¿qué hay entre los dos? ¿Qué hay con el sistema económico, con el sistema político? ¿Qué hay con la vida común de la gente en donde encaja la paz ahí? Cultura de Paz tiene como propósito crear toda una cultura en la cual las relaciones entre los seres humanos, ya sea en el mercado, en el ámbito político, educativo, judicial, en todos los ámbitos, sea más bien una relación de paz. Pero, por ejemplo, yo tengo, a ver, 14 años. En mis 14 años de vida, yo no me acuerdo una época que no haya existido una guerra. Había la tormenta del desierto y después vinieron las guerras en África y después Afganistán, Irak y todo. Y las guerras de las galaxias. Estás perdiendo tu tiempo, Peter. Siempre hay guerra y siempre va a haber. Sí, eso es lo que nos cuentan, ¿no? Y justamente cuando estudiamos en la escuela, en el colegio, nos enseñaron la historia como una larga cadena de guerras. ¡Exato! Con sus protagonistas, sus fechas, sus lugares, etc. Y en realidad lo que no nos enseñaron fueron los años y décadas y siglos y a veces hasta milenios de paz, de prosperidad, de felicidad que había entre guerra y guerra a lo largo de la historia humana. Porque, por ejemplo, yo llevo desde 1940 y piquito esperando la Tercera Guerra Mundial. ¡Ay, venga! Que ya se han tardado bastante, ¿no? Oye, Peter, y también los grandes héroes, ¿no es cierto? O sea, siempre ponen a los héroes, son gente de guerra. Y también podrían haber, digamos, héroes que la gente recuerde por otro tipo de cosas, ¿no? Claro que sí, hay muchos héroes. Por ejemplo, tenemos a Gandhi que en vez de ir a la guerra para independizar a la India, prefirió hacerlo de una manera pacífica y demostró al mundo entero que es posible lograr un cambio tan radical, tan fundamental por un medio pacífico. A ver, entonces, más o menos, esto de la cultura de paz que tú andas soñando, ¿cuándo se te apareció? Bueno, en realidad, mi papá fue el que me dio el ejemplo de esto. Porque él, para no ir a la guerra, prefirió servir una sentencia de prisión en vez de ir a la guerra. Él se entregó a las autoridades, dijo, yo no voy a participar en esto, llévenme preso. ¿De qué guerra tenía que participar él? Eso fue por la Segunda Guerra Mundial. Ah. Sí. Y él, justamente, perdió el nacimiento de su primera hija por esa causa. O sea, fue un sacrificio doloroso que él hizo a favor de la guerra. En otra ocasión, él estuvo trabajando bajo Martin Luther King en el Movimiento por los Derechos Civiles. Y también eso casi le cuesta la vida. Entonces, él me enseñó que la paz es algo por la cual hay que luchar. Hay que estar dispuesto a hacer algo que no es el común de la gente. Hay que ser un héroe. ¿Y por qué crees que la gente, Peter, no tenga claro el concepto de paz y se confunda y diga, no, es mi paz interior? O diga, que la paz es el espacio de la historia que no tiene guerras. ¿Por qué estamos confundidos? ¿Por qué el concepto de paz no es otro? ¿Por qué estamos así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, justamente para eso está el programa de Cultura de Paz, ¿no? Para enseñarnos ese gran espacio que hay entre simplemente ausencia de guerra por un lado y paz interior por otro lado. Por ejemplo, Cultura de Paz comienza con la educación para la paz. Un elemento, entre muchos elementos de educación para la paz, un elemento que va a interesar aquí en Radio Deportiva es los juegos cooperativos o los deportes cooperativos. Un juego o un deporte tiene siempre un objetivo y cuando es competitivo solamente uno, un individuo o un equipo puede alcanzar ese objetivo y al hacerlo hace que la otra parte pierda. En un juego o un deporte cooperativo, los dos tienen el mismo objetivo, pero al acercarse el uno a la meta, le acerca también al otro a la meta. O sea, la única forma de tener éxito en estos juegos, en estos deportes, es que todos colaboren en cumplir una meta común. Tenemos una cultura de violencia, una cultura de violencia que es promovida a través de la televisión, a través del cine, a través de los videojuegos. Todos los medios masivos participan de una manera u otra en algún momento. ¿Tienes unas últimas palabras antes de que te fusilemos? Bueno, antes de ir a la fusilación, solamente que me busquen en el internet. Mi nombre es Peter Newton, el tema es Cultura de Paz. Ahí van a encontrar muchas cosas. Hay también un calendario de eventos que vamos a ir renovando cada vez. Y pues están bienvenidos a unirse a nosotros en esta lucha por la paz.